Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas. Pidieron que cantara mis canciones, y yo canté unas cosas en contra de ellas. De pronto que se acerca un caballero, y sus pelos ya pintaban unas canas. Me dijo, resuplico compañero, que no hable en mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos pararon. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. ¡Que viva Santa Rosa! ¡Que viva yo! Me dijo, yo soy uno de los seres, que más ha soportado los fracasos. Y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma, ya pedazos. Mas nunca les reprocho mi serida, se tiene que sufrir cuando se ama. Las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una gamba. Pudiéramos morir en las cantinas, y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Gracias.